Después de 15 años se haga esta fiesta provincial del deporte organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, institución que estaba lamentablemente sin actividad en los últimos tiempos, en los últimos años, es más, había caído en acefalía. Y bueno, un grupo de periodistas deportivos se animó, tomó la aposta de esto, la reactivó a la entidad, ya está por cumplir un año de gestión, y entre los objetivos pautados, trazados a comienzos de gestión, a comienzos de año, estaba esta fiesta provincial del deporte, no reeditarla, hacerla de nuevo. Así que bueno, ya estamos sin condiciones, obviamente, de decir que esta fiesta se hace en la jornada de mañana viernes en la ciudad de San Pedro de Jujuy, a partir de las 19 y 30 horas. Se ha previsto también que para la gente que no pueda llegarse a la San Pedro de Jujuy, tanto deportistas que van a ser premiados, familiares, hemos dispuesto un colectivo que va a salir de la punta del Parque San Martín, a partir de las 18 horas, el colectivo va a trasladar a la gente, a la ciudad de San Pedro, y una vez terminada la fiesta, lo va a depositar nuevamente en la punta del Parque San Martín. Hemos arrancado el año con algunos miedos, con algunas dudas, por la realización de eventos, de jornadas deportivas, pero por suerte se pudieron hacer, tuvimos representantes jujeños a nivel provincial, obviamente, a nivel regional, a nivel internacional también, muchos representantes jujeños a nivel internacional. Así que bueno, como ellos han podido desarrollar sus actividades, nos parecía correcto a nosotros, desde el círculo, mimarlos, entregarles este premio, que recordemos que es el Cóndor de Plata, lo que se entrega a todos los deportistas del Deporte Federado, y todos los que reciben el Cóndor de Plata, están en condiciones de participar por el Cóndor de Oro, entre ellos va a salir el ganador del Cóndor de Oro. ¡Gracias! ¡Gracias!